De esta manera el municipio del Saucé aperturó oficialmente sus fiestas titulares, el recorrido del tradicional desfile militar. Pero ante ellos sin duda no podía faltar la presentación de los viejos de agosto. Los chichimecos, los enmascarados y la gigantona de Jocoro también ponían el toque de fiesta. Sin duda que las destrezas militares brindadas en el parque central fueron de admiración para la población que se abocó a este municipio. Todos los años la población del municipio del Saucé pueda disfrutar dentro de sus festejos la participación de la Fuerza Armada. La participación de una sección de destrezas militares, lo cual tendrá su participación para que sea presenciada por la gente del Saucé. La invitación está hecha para que tú también puedas disfrutar las fiestas titulares en el municipio del Saucé, las cuales finalizan este 25 de diciembre. Este es un informe especial para Telenoticias 21, desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.